Bueno, primero que todo, a Dios gracias por estos triunfos que obtuve en 115, campeón en 115 acá en Norte de Santander, en 150 lo mismo. En Libre tuvimos un percance, lo estamos solucionando para dar el veredicto y pues seguiremos trabajando para el otro año estar bien preparados y dejar el nombre de Norte de Santander en lo más alto, como en Santander y Lebrija. Bueno, sabemos de las condiciones que tiene usted maravillosas para correr la motocicleta y esa adaptación que tiene usted al embragaje de la misma, y aunque no se logró y se hizo un poco difícil esta última de categoría libre. Sí, sí, tuve una arrancada fuerte, pero un piloto se cayó y pues el piloto de la punta se nos fue y pues logramos alcanzarlo, pero tuvimos un percance para llegar a la primera posición. Reynel Gómez, muchísimas gracias, sabemos de su gran capacidad y sé que vendrán cosas mejores. Así es, con el favor de Dios vamos a estar presentes acá otra vez el otro año.